¿Sabés qué vas a hacer el 27 de julio? Nosotros sí. Vos, nosotros y otros 4 billones de personas en el mundo vamos a estar viendo la espectacular apertura de los Juegos Olímpicos Londres 2012. Y mientras el mundo va a estar mirando y apoyando a los atletas olímpicos, desde Procter & Gamble vamos a estar orgullosos de apoyar a las mamás. Porque como dice Mark Pritchard, director global de marketing de Procter & Gamble, creemos que detrás de cada atleta hay una mamá excepcional. Y el compromiso de nuestras marcas es ayudarlas en su esfuerzo diario de criar a sus hijos como campeones en la vida. Y lo hacemos a través de nuestros productos y nuestras campañas, como esta que hoy te vamos a contar. En reconocimiento y orgullosos de su trabajo, durante los Juegos Olímpicos nuestra bandera dirá ¡Gracias mamá! Haciendo la iniciativa multimarca más grande de la historia de Procter & Gamble, sucediendo al mismo tiempo en todo el mundo. Procter & Gamble, patrocinador oficial de los Juegos Olímpicos, a través de una alianza a 10 años con el Comité Olímpico. Y Argentina no será la excepción, todo lo contrario. Porque mientras nuestros mejores atletas ya se están preparando para dar lo mejor, nuestros equipos también. Preparando las mejores ejecuciones de marketing y canales. Hoy te las queremos contar y que te sumes a esta gran entrada en calor. Porque se viene algo grande, muy grande. Porque más que una iniciativa, traemos el programa Procter & Gamble y los Juegos Olímpicos, compuesto de cuatro iniciativas. ¡Gracias mamá! ¡Cuidado masculino! ¡Cuidado femenino! ¡Duracel! ¡La energía de los Juegos Olímpicos! Por primera vez en su historia, Raquel Ginóbili protagonizará una campaña. Sí, la mamá de Manu nos ayudará a motivar a todas las mamás argentinas a seguir apoyando los sueños de sus hijos y criarlos como campeones en la vida. Por eso, nuestro mensaje hacia Raquel y a todas las mamás será... ¡Gracias! Y lo hacemos a través de una promo, para que ganen kits deportivos para sus hijos. Que participan con la compra de siempre de nuestros productos, que ahora se ponen la camiseta de los Juegos Olímpicos. Puntos de venta en tiendas. Se los contamos con un visual y dos comerciales, que son un homenaje al vínculo entre mamá e hijo. Las invitamos a que nos cuenten sus historias. Y ayudamos a una mamá más. Vamos a esponsorear a la mamá de la atleta olímpica, Paula Pareto, para que pueda viajar a Londres a apoyar a su hija. Y para los hombres, les traemos un gran comienzo todos los días con nuestras marcas de cuidado masculino. Gillette, Head & Shoulders y Old Spice. Con la inspiración de un hombre que sabe lo importante de hacer de sus días, grandes comienzos. Y porque en los Juegos Olímpicos también nos representan las atletas, vamos a acompañar a la tenista argentina Gisela Dulco, porque sabemos que toda deportista quiere brillar como atleta y también como mujer. Por eso, desde Pantene, vamos a aportar la mirada más bella sobre el deporte y ganarle al daño que el deporte ejerce sobre el pelo, como la alta exposición al sol, cloro y viento. Con las colecciones Campeones contra el daño y las nuevas ampollas doradas de Pantene. Puntos de venta en tiendas, visual, comercial, internet y redes sociales, juego online, acción de prensa y medios. Y como no podía ser de otra manera, la energía de los Juegos Olímpicos será esponsoreada por Duracell, para que no te pierdas ningún momento olímpico. Estas son las cuatro iniciativas que estamos preparando para competir durante los Juegos Olímpicos. Y como enseña el deporte, queremos dar lo mejor para alcanzar la medalla dorada. Porque estamos seguros de la fuerza y brillo gold que tiene esta iniciativa. Porque detrás de esta oportunidad dorada, hay claros beneficios para los consumidores y para los clientes. Beneficios para los consumidores. Con su compra de siempre pueden participar por kits deportivos para sus hijos. Conocer productos premium que van a mejorar la vida de sus hijos. Y las mamás van a sentir que su trabajo es reconocido y valorado gracias al link emocional de la iniciativa. Cuidado del cabello, producto que repara meses de daño. Cuidado masculino, todo lo que necesitan para empezar un gran día. Beneficios para los clientes. Ventas incrementales detrás de Comunicación en sus tiendas. De una campaña que habla de los Juegos Olímpicos de una forma innovadora. Acercarse a las mamás que quieren que sus hijos accedan al deporte como vehículo de desarrollo. Generar un vínculo emocional con las mamás que se van a sentir reconocidas. Y aumento de ticket promedio detrás de Prueba de producto de segmentos de precio alto. Incentivo al régimen completo. Atraer consumidores a más categorías. Finalmente, los hechos. Porque es una iniciativa ganadora, nos apalancamos en un contexto súper relevante en cuanto al deporte. Juegos Olímpicos Londres 2012. Tenemos un insight emocionalmente relevante. Agradecer a las mamás. Es el comienzo de un partnership a 10 años con los Juegos Olímpicos. La iniciativa involucra a marcas líderes del mercado. Ahora ya sabés que vas a estar haciendo el 27 de julio. La pregunta nueva es, ¿querés ser un espectador más del millón o ponerte la camiseta y alzar la bandera de los Juegos Olímpicos? Nosotros ya sabemos cómo. Gracias. 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 Gracias.